Hola chicos, aquí estamos con el último capítulo de la construcción del joystick. Tenéis que perdonarme porque ya en su día os dije que había perdido los vídeos, así que voy a tener que hacerlo con el joystick ya terminado y tratar de explicaros cómo he hecho las últimas soldaduras. Bueno, las últimas y las primeras, todas las soldaduras. La primera parte que tenéis que soldar va a ser la parte correspondiente a los botones, que es esta que veis aquí abajo en la que aparecen todos estos cables, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un montón de cables, el negro, el violeta verde azul, bueno, esos cables, esos colores los he puesto yo porque me ha dado la gana, es decir, podéis poner vosotros los colores que queráis, pero yo los voy a utilizar para referenciar cosas. El primer cable que es el negro es el cable de tierra. Este cable, como ya os comenté en anteriores vídeos, tiene que ir soldado a un cable que va de botón en botón, como por ejemplo este, lo veis aquí, luego llega otro botón y vuelve a salir, y vuelve a entrar en un botón y vuelve a salir. Ese sería el cable de tierra, es el primero. Los siguientes cables, en este caso el violeta, es el que correspondería al botón 5. El botón 5 lo tenéis marcado en el joystick, en la parte frontal, veréis cuál es el botón 5. Luego el siguiente cable, el verde, es el botón 1, luego el azul sería el botón 2, el 6, el 3, el 7, el 4 y el 8, en ese orden. Y eso todo lo voy a poner luego en la descripción para que no tengáis ningún problema. ¿De acuerdo? También he utilizado, sabéis, que he puesto botones laterales como estos dos para jugar a máquinas de pinball, y los he unido a, por ejemplo, este botón de aquí, el botón este de aquí, veis que sale un cable verde, ese cable verde va unido al botón, al tercer cable, que en este caso es el botón 1. ¿De acuerdo? El botón este de aquí superior, este, lo he enganchado con un cable azul, que como veis va unido al botón azul, este que hay aquí abajo, y es el botón 2. ¿Lo veis? Ahí, el botón 2, después del verde. Y luego el botón azul este que tengo aquí para pinball sale con un cable amarillo que va a este botón, que es el botón 3, y el botón 3, en el orden que os lo he dicho, pues va después del botón 6, que es ese de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, esto es en cuanto a la parte de los botones. Ya sabéis, las soldaduras son un poco pequeñas, tampoco son una locura. Si no sabéis soldar, os recomiendo que le digáis a un amigo que sepa que os ayude a soldarlo, pero si no, pues practicar un poquito antes. Yo no soy un experto en soldaduras, pero yo creo que no me ha quedado muy mal. La parte más complicada viene en la parte de lo que es el joystick. ¿Por qué? Bueno, aquí veis los cuatro conectores del joystick, que en este caso es la arriba, derecha, abajo e izquierda. En ese orden, que aparecen ahí, ¿de acuerdo? Y como os comenté, esta es la parte del joystick, como os comenté, los joysticks sangua tienen un problema, bueno, no es un problema, sino que los joysticks sangua llevan una tierra común. Entonces yo he tenido que cortarla y la he cortado así. Aquí os lo dejo, luego os lo mostraré en la... os lo pondré en la descripción para lo que veáis. Veis que hay un corte en la parte superior. Esa pista toda que va bordeando todo el circuito es la parte de tierra. Entonces, como es una tierra común, yo he tenido que cortarla en tres puntos para hacer cuatro tierras, una para cada botón. Entonces he cortado ahí, he cortado aquí y he cortado aquí. Esto lo he hecho... a ver si enfoco... Lo he hecho con un cúter, tenéis que tener mucho cuidado de solo cortar esa pista y no cortar como casi consigo yo hacer ahí, cortar otra pista, ¿de acuerdo? Esas son las cuatro pistas que tenéis que cortar. Vale, vamos a volver a poner el joystick aquí. Ahí estamos. Vale, tal y como está el joystick, pues os voy a decir a qué botón corresponde cada uno. Mirad. Este microswitch es el de arriba. Este de aquí es el de derecha. Este de aquí es el de abajo. Y este de aquí arriba es el de izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis aquí el conector estándar de Sangua. ¿Vale? Y os voy a dar a dónde va cada uno de esos cables. El negro es el tierra. ¿De acuerdo? Luego viene el verde, que es para arriba, el amarillo, que es para abajo, el naranja, que es la izquierda, y el rojo, que es la derecha. Vale, pues sabiendo esto, por cierto, el cable negro que veis aquí, este negro, que es el tierra, es el tierra, tal como he cortado yo el circuito, es el tierra de derecha. Este de aquí. Si os fijáis, es el único que no tiene ningún cable soldado. ¿De acuerdo? Vale, pues esto sería la parte del conector estándar de Sangua. Y ahora vendría la parte de nuestras nuevas soldaduras. ¿Por qué? Porque hemos cortado la pista de tierra. Tenemos ese cable amarillo-naranja, tenemos ese cable amarillo, tenemos ese cable verde. ¿Veis en qué patitas están soldadas? Esa sería la nueva tierra. Aquí tendríamos la tierra del botón de abajo. Aquí tendríamos la tierra del botón izquierda. Y aquí tendríamos la tierra del botón arriba. Pues visto esto, pues simplemente tenéis que unir. Por ejemplo, pongamos que queremos preparar el botón de arriba. Tenemos que coger ese cable de ahí, que es el amarillo-naranja. Y luego tenemos que coger el cable verde, que es el de arriba, como os he dicho antes. Lo vuelvo a poner en la descripción. ¿Veis? Estos dos cables. Estos dos cables son... ¿Vale? Estos dos, el verde y el amarillo-naranja, en mi caso, serían todo lo que es la parte del botón arriba, up. Pues eso lo tendríamos que conectar en la parte de up, que es el primer botón. Vamos a coger los cables del primer botón. Este es... Fijaos. Veis que es el verde y el amarillo-naranja. A ver, esto puede parecer un poco lío, pero si os organizáis, no es tan complicado. Luego, la parte... Este botón de arriba, que es el left, este microswitch, veis que sale un cable amarillo. Y luego, tenéis que utilizar el naranja de aquí, del conector estándar. Amarillo y el naranja. El amarillo, el amarillo que habéis soldado al microswitch, y el naranja que sale de aquí. Vamos a seguirlos, y se supone que ese es el botón izquierda. El botón izquierda es este último, a ver si lo encuentro... Aquí está. Este es. Y efectivamente, aquí está el amarillo y el naranja, ¿de acuerdo? Veis que el naranja va aquí soldado al rojo, y el negro va soldado, va enganchado al amarillo. Bueno, lo dicho, os puede parecer un poco complicado, pero no lo es tanto, si os organizáis. Yo luego en la descripción os trataré de dejaros absolutamente toda la información que pueda, para que no os equivoquéis. Si os equivocáis, tampoco pasa nada, es cuestión de soltar el cable y volver a soldarlo. Bueno, voy a colocar el microswitch en su sitio, los microswitches en su sitio, y vamos a probar el joystick, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora. Bueno, así quedaría colocado, con el conector hacia arriba, veis que entra justito, justito, y aquí también me entra justito, justito, aquí abajo, ¿lo veis? Y luego simplemente ya poner la pieza esta, que como todos sabéis, pues es la pieza que hace que... Que en este caso es la octogonal, que es la que nos permite controlar las direcciones. Sabéis que ya os había indicado en el vídeo que yo he comprado más piezas, una circular, este es el restrictor, que nos permite hacer las diagonales perfectamente. Bueno, pues aquí estaría el joystick todo soldado y colocado, solo nos faltaría, pues, poner la tapa y probar que todo funciona. Venga, vamos a hacer eso. Bueno, chicos, aquí tenéis el joystick montado, vamos a hacer ahora una prueba con MAME, veis que ya está todo en su sitio y ya está todo cerradito, y vamos a hacer una prueba con MAME para que veáis cómo funciona. A ver qué os parece. Bueno, aquí tenemos el MAME, vamos a tratar de hacer que funcione nuestro joystick, que es lo que queríamos. Entonces, para ello vamos a irnos a la configuración, controles para este juego y vamos a decirle, mirad, por ejemplo. Para la tecla de arriba le damos, configuramos para arriba. ¿Lo habéis visto? En este caso aparece Joystick Button 4, porque en este modo en el que está puesto el joystick, la parte del botón de para arriba, pues el botón 4, bueno, esto son cosas internas del... Botón de para abajo, para abajo. Botón de izquierda, izquierda. Botón de derecha, derecha. Botón de disparo, este. Y botón de... botón 2, este. ¿De acuerdo? Si queréis podemos cambiar también lo de meter monedas aquí, ¿de acuerdo? Pero vamos, tampoco me parece a mí... vamos a ponerlo. Este de aquí, botón 0, y este el de empezar. Venga, pues vamos a ver si esto funciona. Metemos monedas, como veis está funcionando, y empezar. Vamos a ver qué tal va. Bueno, en principio parece que no hay ningún problema. Y ya lo tenéis aquí funcionando, ¿de acuerdo? Pues poco más que añadir en el... Me voy a quedar aquí jugando al Terracrest, uno de mis juegos favoritos. Y poco más, simplemente comentaros que os atreváis, porque no es algo realmente complicado. Simplemente necesitáis un poco de paciencia. Que reviséis las anotaciones del vídeo, para que os surja alguna duda de dónde iría cada cosa. Y lo dicho, si os ha gustado, pulsar el like, si no, pues comentar cualquier cosita y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Me acaban de dar. Pero bueno, veis que el joystick funciona de lujo. Por cierto, vamos a probar que funciona el autodisparo. A ver, ya está funcionando, ¿veis? Mantengo el botón pulsado y funciona el autodisparo del joystick. Se quitaría así. Pulsando un auto, pues así os evitaría estar rompiendo las teclas constantemente, ¿de acuerdo? Pues venga chicos, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.